Es un placer para mí estar aquí en el Instituto de Química Física Rocasolano después de estos años aquí en el Salón de Azo donde defendí mi tesis doctoral hace ya más de seis años. Para quienes no me conocen, soy María Escudero Escribano, actualmente soy profesora en el Departamento de Química y el Centro de Nanociencia en la Universidad de Copenhague. La profesión con la que siempre sueñas y si eres en mi caso investigadora, pues al final dirigir tu propio grupo de investigación. Una parte fundamental de mi día a día es las reuniones con ellos, reuniones de grupo, por supuesto, de equipo y reuniones individuales. Hay que discutir resultados constantemente. Es como que me fascinaba el mundo de la investigación sin todavía haber tenido la oportunidad de dedicarme a ello. Lo que nosotros investigamos son lo que se llaman electrocatalizadores, eso significa que son catalizadores, materiales que aumentan la velocidad de una determinada reacción y en este caso se denominan electrocatalizadores porque aumentan la velocidad de reacciones electroquímicas, que es con lo que nosotros trabajamos. Lo que necesitamos hoy en día urgentemente es un cambio de modelo energético. El modelo energético actual que está pues basado en combustibles fósiles, necesitamos sustituir los combustibles fósiles por tecnologías limpias. Pues estamos en la residencia de estudiantes, aquí es donde residí durante tres años de mi vida, cuando estaba realizando la tesis doctoral en el Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC con una beca para investigadores. Vivir en estas condiciones, una residencia con otros becarios, artistas, investigadores, es una experiencia muy enriquecedora. Tengo muy buenos recuerdos de esa etapa. Tiene que haber colaboración continua entre la investigación más básica, que quizá todo empieza por investigación básica, que es absolutamente necesaria. Todo esto tiene que trasladarse a aplicación real. Ya no es que los jóvenes no podamos volver, es que muchísimos profesores con su plaza permanente se han tenido que ir porque es dificilísimo conseguir financiación en nuestro país y claro, si quieres que tu trabajo, que tu investigación progrese, la financiación es fundamental. Ese es nuestro sueño, poder cambiar completamente la sociedad hacia un modelo sostenible. Gracias. Gracias.